¡Campeón, campeón! ¡Vape, pepe, pepe! ¡Campeón, campeón! ¡Vape, campeón, campeón! ¡Ey! ¡Mucho caballazo! ¡Me tiró un patito, miren, a la derecha del campo! ¡Me tiró un patito, miren! ¡Qué maluca, miren! ¡Bien, miren! ¡Mucho caballazo está de voz también! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Una anda para ver ahí, tú! ¡Esa es su madre! No lo sé, mi madre, no lo sé. ¡Vamosить el programa, güey! ¡Benedente, ya sabes que la salida! ¡Bien! ¡Ya era antes! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, güey! ¡Bien, men! ¿Qué pedo? ¡Supre cambio! Ahora viene el hombre sin miedo. ¡Savago! ¡Savago, verbo! ¡Savago! ¡No arruégar, güey! ¡Sí, no! ¡Gol, papá! 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 Otra vez se cayó ¡Gol, papá! ¡Gol, papá! ¡Gol, papá! ¡Gol! 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cómo no te aprovechó un picuano? ¿Dónde estabas? ¿Cómo no te aprovechó un picuano? ¡Qué pasa! De 3-0 ¡No mames! Se fue llevando apoyo ¡Ronaldo! ¡Viva! ¡Viva su madre! De nuevo. ¿Se'm revivión? ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Ah, mames! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, vuelta! ¡Dale, vuelta! ¡Ya, güey! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Venga, esa mía! ¡Adiós! ¡Ooooy! ¡Ya, está muy alimido! ¡Ay! Muy tan feliz! ¡Siempre alimando! ¡Siempre delimido! ¡Siempre allá! ¡No miras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡También nos ha salido! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sangu! ¡Sangu! ¡Está en todos lados! ¡No se supone! 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 ¡Panqueras de falta! ¡Ya venía de pronto! ¡Ya vamos en España! ¡Pues salió a la alta! ¡No se supone! ¡Oh, no se supone! ¡No 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 se supone! ¡Venga! ¡Vamos a grabar un gol! ¡No se supone! ¡No se supone! ¡No se supone! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Campeón, campeón! ¡Gracias! 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 Vamos a la venta, vamos a la venta... No pude hablar que algo se le hacía. Mira la ventosa salida del blog. ¡Ohh! ¡Pues nada! Puedes tener una sorpresa. Tiene una sorpresa muy feira. ¡Claro! ¡Gracias! 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 Se quiera peando Se regreso bien Se regreso bien Ojalá Se lo completó solo el año El segundo tiempo El segundo tiempo No, pero ya no agarró el balón No es que si No juega su pretensión No juega su pretensión Sí ¿Eh? ¿Viste? Si hasta el Real Madrid Tiene la su pretensión Como se hace el Real Madrid ¡Vamos a cerrar el Metro! El Rey Se los abatizan 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 ¡Gracias! Si, que en esos cambios también me invitó a atacarte las últimas muñitas. ¡Lup! ¡Me dio mal, ¿no? No tan bloqueado, no tan bloqueado. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ibilidad de la gente que ha dejado ese desafío! ¡No toques mucho más andales! ¡Jajaja! ¡M7! ¡No te vas a pasar! ¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? La jugada del corte Si la cagó en algo ahí, se la sacó. No se les va a pasar. No se les va a pasar. ¿No? No, no. No, 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 no. Y abajo ya se va. Ya se iban. Ya se iban. No se iban. No se iban. No se iban. No se iban. Y abajo ya se iban. Gracias.